El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Incautación. El Ejército Nacional logró el hallazgo de dos toneladas de marihuana en el peaje de Betania. Emprendió la huida. Hombre en Cali que presuntamente iba para un sepelio, cargaba 66.000 gramos de marihuana. Atentados en el valle. Dos personas heridas con la detonación de una granada en la cárcel de Villahermosa, en Cali. Sigue los accidentes. Residentes del barrio Palo Bonito preocupados por el aumento de la accidentalidad en la carrera 23 con calle 21 de Tuluá. Sin técnico. Así quedó el corto Tuluá debido a la mala racha de sus resultados, quedando por fuera de los ocho. Aulas hospitalarias. Ya entró en funcionamiento los espacios de refuerzo escolar al interior del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. A lavarse las manos. Hoy se conmemora el Día de la Higiene de las Manos. El Hospital Rubén Cruz Vélez entrega recomendaciones para el correcto lavado. Las Chinas de la Higiene de las Manos. Lain scarabía. Lain Ty Satotión. Lain Lain CC por Antarctica Films Argentina